Hoy te voy a presentar a un amigo, pon mucha atención porque es posible que te pase lo mismo que a él. El monstruo de los colores. El monstruo de los colores no sabe lo que le pasa, se ha hecho un lío con las emociones y ahora nos toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de los colores, hoy se levantó raro, confuso, aturdido, no sabe bien qué le pasa. ¿Otra vez sin problemas? No aprenderás nunca. ¿Qué enredo tienes con las emociones? Así revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su tarrito. Si quieres, te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está extrañando algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te sientes pequeñito y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles y gira como una hoja al viento, suavemente. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente y ordenadas funcionan mejor. ¿Puedes ponerlas todas en su sitio? Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Y verde, calma. Pero ahora, ¿qué te pasa? ¿Te gustó el cuento? ¿Qué crees que pasó al final? Te invito a que cada vez que te sientas así como mi amigo, el monstruo de los colores, identifiques qué es lo que está pasando y le pongas el color adecuado a esa emoción. Bueno, yo supongo que está ahí. ¡Te dozle, ab Bev! ¡Te dozle, abysa! Gracias.